El Teatro Calderón Hola, muy bien. Contenta de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es daros la enhorabuena porque acabamos de saber en la rueda de prensa que sois el mejor corto español del festival. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué se siente en este momento? Pues un poco de nervios, pero bien, la verdad, muy contentos. Ha sido muy guay poder volver a la Seminzi los años más tarde y volvernos a llevar algo. Bueno, los premios, ¿qué tal sientan? ¿Son gustosos de recibir? Siempre, ¿no? Siempre digo que los premios son para los que te acompañan y quieren que te vaya bien, que al final siempre son para poder agradecer a todo el que te acompaña en el viaje, todo el trabajo que hacen por ti para que pase. Pero vamos, el premio de él es merecidísimo y yo lo celebro triplemente porque es que es fantástico el trabajo. Luego te preguntaré, aunque está muerto de la vergüenza, luego te preguntaré cómo es Alex como director para que te explayes. Pero antes, claro, que quiero hablar un poco de tu trayectoria, ¿no? Porque tú no solo hiciste corto, fuiste al largo y has vuelto al corto, sino que encima has hecho de todo en el cine, componer, en fin. ¿Cómo te definirías? Si tuvieras que ponerte una etiqueta, esto que nos encanta a los periodistas de etiquetar, ¿cómo te definirías? Fatal con esto. A ver, no lo sé, me ha costado mucho decir que soy director de cine, entonces lo digo como con la poca pequeña. Yo voy haciendo cosas y ya veremos. Bueno, fíjate que nosotros en Quinótico somos súper defensores de los cortometrajes, además estamos muy pendientes de la carrera a los Goya, que por cierto, este corto no entraría para este año. No, no entraría para el que viene. Bueno, ya empieza con los galones, o sea que todo bien. Pero claro, viendo el cortometraje, que dura casi media hora, y sabiendo que has hecho largo, yo pensaba, jo, es que el cuerpo me pide seguir viendo esta historia. A ver qué pasa después. Pues está muy bien, para eso está bien también acabarlo aquí, para que te quedes con ganas de más. No, la pregunta es si tú vas a darnos más. Estoy trabajando ya en siguiente peli, en largo, pero no es con este corto. Bueno, el Príncep cuenta la historia de un chico que es actor bailarín, digamos, que de repente está en la noche de estreno de su espectáculo y le llegan como unas llamadas insistentes de su casa de ven, 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 que está pasando algo. Y lo que está pasando, bueno, me frenáis cuando vamos al terreno del spoiler, me frenáis. Y lo que está pasando es que han detenido a su padre porque se ha metido en un marrón muy gordo, ¿no? Y entonces allí le espera la madre, que es Mona Martínez, y le dice, ella no, y el abogado, le dice, tienes que firmar esto para librar un poco a tu padre del marrón. ¿No? Así es. ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa es que entras en una historia que... no te puedo decir lo que pasa. Bueno, no argumentalmente, pero las dinámicas familiares que se tejen ahí. Bueno, la estructura familiar que existe, que siempre es tan potente y que es tan difícil de romper, ¿no? Porque al final salirte de ese círculo y de esa voraje y de todo lo que ocurre en una familia es como que si te sales te quedas excluido del mundo. Entonces, uno hace más esfuerzos porque todo se mantenga como está y aunque eso éticamente no sea lo correcto, hace cualquier cosa para pensar que es lo correcto, ¿no? Y se convence de cualquier manera para sentir que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer y sobre todo por el bien del otro y por el bien de la familia. Ahí ya... Ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, no hemos dicho que tu hijo es Enrique Auqué y que en el corto también están pues Elena Martín Jimeno, Carla Linares, en fin, hay un reparto muy amplio. Bueno, ¿cómo es coreografiar? Porque las escenas de la familia alrededor de ese documento son casi como coreografías, ¿no? Es casi como un sainete oscuro donde todo el mundo va hablando, se va hablando uno encima de otro, se cruzan reproches. ¿Esto tiene mucho ensayo? Pues sí, la verdad es que sí. Yo siempre me gusta empezar a trabajar con los actores lo antes posible porque para mí es en los ensayos donde se acaba de cerrar el guión y es lo bueno también, es lo que más me gusta de poder hacer esto, que es cuando juntos acabamos de cerrar, encontrarle la forma, ir afinando, ir aportando todo lo que sale e ir construyendo y conseguir que salga todo esto. También era un poco un reto del corto porque al final esta escena dura ocho minutos de conversación que fue bastante interesante de crear con todos ellos. ¿Y cuál es el germen de la historia? ¿Por qué? ¿Por qué escribes El Príncep? Es como Graciela estar hablando con esta música de fondo que no sé si se escucha. No, en realidad no se escucha, pero es que estamos, vamos a explicarlo, estamos en la cuarta del Teatro Calderón y están ensayando la gala de clausura, entonces de repente se oye una orquesta, pum, un grupo, pero no, no, aquí no se llama. Pues la idea sale de una idea muy sencilla que era ¿qué pasa si ponemos a juicio a nuestro padre? Ahora que estamos también poniendo a juicio la idea de patriarcado y vamos directamente a ver qué pasa y qué se nos mueve si ponemos a juicio de dónde venimos y para generar una situación en que los personajes nunca se han tenido que mirar al espejo, nunca se han enfrentado a dónde vienen porque hay una comodidad, justamente un privilegio que los sostenta para que aunque como protagonista no esté, haya querido montarse una familia aparte, como una familia escogida en el mundo de las artes, simplemente lo que ha hecho es darle la espalda, pero eso en el momento en que la familia le llama, las herramientas que tiene son las que ha aprendido, no otras, no es capaz de hacer las cosas de otra manera. Entiendo. Hablemos de este hombre humilde, Mona, ¿cómo dirige a Alex Arda? Lo primero, a mí me llamó mucho la atención la capacidad de trabajo que tiene y de forma muy sencilla, despacio, pero muy contundente, con mucha seguridad de lo que hace y me gustó mucho ver cómo trabajaba a la par con Enric, cómo los dos iban desmenuzando todo el trabajo, todo el guión, eso me apasionó, y ver las decisiones que él tomaba, cómo las conducía, cómo llegaba a lo que quería contar, expresar, eso me ha gustado mucho, su capacidad de trabajo y de la forma tan elegante con la que dirige, me ha gustado muchísimo. Te quería preguntar, Mona, cómo encaja un cortometraje como este, que es un cortometraje con hechuras, no es un cortometraje hecho con dos cámaras, que es perfectamente válido, pero es un cortometraje bien vestido, digamos, en tu carrera como actriz, en los proyectos que eliges, en qué haces en cada momento, ¿por qué te decides hacer un cortometraje? Pues mira, aquí hemos tenido la fortuna, por lo menos por mi parte lo digo, porque la primera vez que él me llamó para proponerme el cortometraje, yo tenía trabajo y era imposible por fecha hacerlo, entonces a veces cuando me pasa eso, que no puedo hacer algo que me gusta mucho, intento decir, vale, no ha pasado nada, no lo he leído, no quiero saber nada, no sé cómo va a ser, incluso a veces ni lo veo si me da mucho coraje decir que no va al proyecto. Sí, es así, lo siento. Exacto, entonces tuve la fortuna de que se movió de fecha y volvieron a preguntar y ahí sí que pude hacerlo. Estar en una película, sí, porque yo digo que es un cortometraje, se llama cortometraje pero es una película, me parece, ¿qué te puedo decir?, enriquecedor por todos los sentidos, pero sobre todo me siento en la butaca y digo, madre mía, que salí del barrio de la Luz, ¿no?, en Málaga y estoy aquí viendo esta maravilla y participo con un director así, con un elenco tan brillante, entonces me parece estar en una película en todas reglas. ¿Cuál es la vida del corto a partir de ahora? El premio yo creo que es una plataforma importante, ¿ahora qué le espera a El Príncipe? Pues empezamos a, o sea, estrenábamos aquí, por lo tanto estábamos un poco ahora en la expectativa de ver qué viene, entonces esto va a ser un muy buen arranque para los siguientes festivales que puedan unirse. Ahora empieza una ronda que, claro, como decíamos antes de los Goya, todas las calificaciones, los puntos para llegar, empiezan ahora, o sea que tenéis un año para recorrer el mundo. Sí, sí, va a ser, bueno, va a ser muy interesante a ver qué pasa, estamos muy contentos. Muy bien, ¿y tu agenda, Mona, qué es lo próximo? Mi agenda tiene una obra de teatro bellísima y la siguiente temporada con Paco Cabeza y otra cosita por ahí bonita, también con Paco, sí. Bueno, despuntaste el adiós en la temporada de premios, que fue maravilloso, y volvéis a las andadas. Sí, porque además Paco suele ser de los directores que le gusta volver a contar con gente con la que trabaja bien y a mí me gusta mucho ver eso en los directores. Cuando veo que hay directores que repiten con el elenco, me parece precioso. Que quieren repitar también los actores con ellos, también quiere decir que ha habido una experiencia buena conjunta. Bueno, o sea, para mí Paco es Paco Cabeza. Tengo solo cosas preciosas que decir de él. Así que eso tengo. Se cuenta, porque como no se sabe, si la vida al día siguiente te dice, pues no, no vas a poder hacerlo, pues lo digo. Pues feliz de poder decir que voy a estar otra vez con Paco, sí. ¿Película y serie o película y película? ¿O serie y serie? No sé qué es. Eso ya no sé hasta cuándo puedo decir. Venga, perfecto. Pues nada, en homenaje a Mayra Gómez-Kemp, hasta aquí podemos leer de lo que va a hacer Mona Martínez. Pues Alex, Mona, muchísimas gracias por pasar por el set de Quinótico. Enhorabuena por el premio otra vez. Muchísimas gracias. Y que larga vida al Princep. Gracias. Seguimos en Quinótico. Primera con K y segunda con C. Hasta ahora.